Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro de niños a superhéroes, Cien Dioses del Olimpo. Espero que les estén gustando todas estas historias. Hoy vamos a leer la historia de Vera Chaslauska. Espero que les guste. Vera Chaslauska, la novia de México. Nació el 3 de mayo de 1942, murió el 30 de agosto de 2016. Desde su tienda de comida en Praga, Black Up, contemplaba orgulloso a esa niña regordeta que apenas aprendiendo a caminar ya pateaba un balón. Luego de dos hijas, ese ex futbolista del club, Cheyenne Lowney había deseado un varón. Por eso le reclamaba a su esposa, Vera, prefería la pelota que las muñecas. Vendiendo frutas y ensaladas preparadas en su cocina, Black Lab observaba que Vera había vuelto a rebotar contra el piso y le gritaba, puedes llorar, pero avanzadas. El único miedo de Vera, quien de tantas caídas se rompió de todo en sus primeros años, era la llegada del tranvía vecino a su casa en el barrio de Carlin. Ese sonido le recordaba al de los bomberos en la Segunda Guerra Mundial, cuando mamá jalaba las manos de sus tres hijas para refugiarse en el sótano. Cuando se aburrió del balón, algo más grave cambiaría para esa familia. Su tienda fue tomada por el régimen comunista en 1948 y su padre fue enviado a un puesto burocrático. Lejos de doblegarse, Black Lab repitió, puedes llorar, pero avanzadas, exigiendo que las chicas se desarrollaran de forma individual, que no dejaran a la política borrar su personalidad. Por ello, tras ver en el teatro El Lago de los Cisnes, Vera quiso bailar ballet. Eso la llevó a un programa de televisión en donde, vaya casualidad, coincidió con la gran gimnasta Eva Bosakova. Tras reparar en su elasticidad y estética, la deportista invitó a Vera a entrenar con ella en su academia a unas cuadras del famoso Puente de Carlos. Tenía 15 años. Dos años después ya era campeona de Europa. Otro más, ya era medallista en los Olímpicos de Roma 1960. Cautivadora, carismática, intrépida, poderosa, transformó su deporte. A dos meses de los Olímpicos de México 1968, los afanes checoslovacos de ser gobernados por un comunismo ajeno al de Moscú fueron aplastados por la entrada de tanques soviéticos. Siempre amante de la libertad, Vera adhirió su firma a un manifiesto contra esa agresión. Perseguida y amenazada, cerró su preparación olímpica, escondida en las montañas Gesenik, repitiéndose aquello de, puedes llorar, pero avanzarás. Ensayó su rutina de piso en pleno campo, utilizó ramas como barras paralelas, endureció sus callos al apretar carbón, cargó sacos de papas en vez de pesas. Logró llegar a México, en donde enamoró al público con su ejercicio al sonido del jarabe tapatío y se casó en la catedral de esta ciudad. Al volver a Praga, la primera gimnasta en conquistar el oro en todas las modalidades, fue orillada al retiro. Vera Chaslauska obtuvo siete oros y cuatro platas entre Roma 1960, Tokio 1964 y México 1968. Dos veces campeona del All Around Olímpico, primera en ganar oro en todas las modalidades. Espero que les haya gustado la historia del día de hoy de este libro de niños a superhéroes, cien dioses del Olimpo. Los espero el próximo domingo para leer otra historia.